Si estás enamorada, levanta la mano arriba Con unas sociólogas quiero verte hoy Espero este momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Aquí es el que dirá, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Y en el corazón ¡Oh, baby! ¿Cómo le dice? Aunque si pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Mi voz es que te da, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Y en el corazón ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Exclusivo vivo DJ ¡Suscríbete al canal!